¿Cómo serán los vuelos del mañana? La innovación ocupa un lugar muy importante en el Fanborower Show. Junto a la introducción de las nuevas tecnologías en la aviación comercial, se están presentando numerosos proyectos que serán posibles dentro de algunos años y también de ideas futuristas. El fabricante europeo Airbus ha introducido el iPad en la cabina del piloto. La pantalla táctil, utilizada por muchos ciudadanos en su día a día, ayuda a los pilotos a hacer cálculos relativos a la configuración del avión durante el despegue. Nuestros hijos lo utilizan todos los días, así que tenemos que poder ofrecer a nuestros usuarios de Airbus, los pilotos, el mismo tipo de tecnología, sobre todo cuando es fantástica en términos de ergonomía, de accesibilidad y de tratamiento de datos. El Fanborower Show ha dedicado un stand especial a la innovación en el que se han mostrado numerosos proyectos. Muchos procedentes de universidades, como el presentado por la Universidad de Cardiff en Reino Unido. Sirve para localizar en tiempo real cualquier daño en la estructura del avión. La idea del sistema es localizar el daño y tener lo más rápido posible información sobre cualquier problema en la estructura, localizarlo y saber qué es lo que ocurre. Hay sensores en toda la estructura del avión que a través de ondas mandan una señal que aumenta según el daño y gracias a la información recopilada podemos calcular exactamente el lugar en el que tenemos el problema. Virgin ha mostrado aquí por primera vez un modelo a gran escala del Galactic Spaceship 2. Cuando empiece a funcionar un viaje por el espacio costará 163.000 euros. Ya hay cientos de personas en lista de espera. Gracias. 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 Gracias.